Tras su cita con Luisa, Med vuelve a hacer stage, esta vez para encontrarse con otra pareja. Aquí observamos desde el primer momento una actitud completamente distinta. La posición en la silla, en este caso, está adelantada. Una posición adelantada en la silla hacia el otro indica que tengo interés, o sea, que me quiero aproximar. Además, en este caso, lo que vamos a observar es una microreacción no consciente, que es muy potente. La parte inferior del párpado se dilata y asciende. Eso ocurre cuando estamos en presencia de algo que nos gusta y no lo podemos evitar. En su cita con Adele, además, lo que observamos es que en este caso lo que hace es le muestra más la parte izquierda del rostro. Eso es el vínculo, la unión con el otro, que unido a esa posición en la silla y a esos párpados inferiores dilatados, tienen que ver con atracción, con que me está gustando lo que está ocurriendo. Cuando ya se están encontrando para ver si van a tener una segunda cita o no. Perfecto. Hay una cosa curiosa y es que de alguna manera se protege porque, aunque está muy seguro, mostrando mucho su ego, que se encuentra en la zona del pecho, al colocar de nuevo el brazo así, está mostrando una barrera, o sea, de alguna forma se está protegiendo respecto de ella. No está abierto su cuerpo hacia ella, sino que esto, de alguna manera, le está permitiendo tener cierto control. Cuando ella le dice que no está interesada en tener una cita de tipo romántico, él mantiene la sonrisa. ¿Qué ocurre? La sonrisa, hay veces que está ligada a la alegría, pero la mayor parte de nuestras interacciones sociales pueden ir acompañadas con sonrisa. Yo puedo elevar las comisuras de una manera totalmente consciente. Lo interesantísimo es lo que le va a ocurrir primero en el lado izquierdo del rostro, que eso nos va a mostrar cómo se está sintiendo a nivel personal y es que se le va a empezar a contraer el párpado inferior, también en microreacción. Es muy fugaz, pero nos va a indicar que está experimentando malestar personal. Y luego, por otro lado, justo antes de levantarse, apreciamos una contracción en todo el lado derecho del rostro. Tiene que ver con estrés, es decir, estamos observando por una parte lo que él quiere mostrar, que es una sonrisa y es un aquí no ha pasado nada, pero está más dolido, más molesto y más tocado, incluso con un cierto estrés, de lo que quiere hacer ver.